Petro lanza copia del plan chavista para preservar el poder en 2026. El presidente de Colombia pidió que ante Piedad Córdoba se haga una reflexión en el pacto histórico para tomar la decisión de configurar un solo partido político en un congreso progresista para lo cual convocó al Frente Amplio. El equivalente en Venezuela desde hace 16 años es el congreso fundamental del PSUV, que a su vez tiene como estructura amplia de participación en el gran polo patriótico. Columna de José Gregorio Martínez para Pan Ampós Piedad vive, la lucha sigue. Es el eslogan que muy seguramente lanzará en los próximos días el petrismo para motivar a su militancia de cara a los próximos procesos electorales, imitando sin sorpresa alguna la estrategia del régimen venezolano luego del fallecimiento de Hugo Chávez. Y es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, parece aprovechar la muerte de la senadora Pia Córdoba para adelantar la campaña para las elecciones presidenciales de 2026, proponiendo un congreso progresista en su honor y la creación de un partido único oficialista, maniobras chavistas ya implementadas en Venezuela en el pasado reciente. Aunque desde el 2015 el congreso colombiano eliminó de la constitución la reelección presidencial, Petro ha asomado ya en un par de oportunidades su interés de ganar la presidencia en 2026, aunque sin precisar cómo. Este domingo dijo en su cuenta de X antes Twitter que ante Piedad que recorrió una etapa de la historia del progresismo colombiano y latinoamericano, es importante una reflexión del pacto histórico. Sin perder tiempo, propuso una reunión de las 1.500 personas elegidas en 2023, en un espacio de debate político que bautizó como congreso progresista, con la decisión de configurar un solo partido político. Para esto llamó a una convocatoria frente amplio de cada municipio, departamento y nación, con todas las fuerzas democráticas que quieran. La copia al carbón del libreto chavista salta a la vista. Hace 16 años, por iniciativa de Hugo Chávez, las organizaciones políticas de izquierda que lo apoyaban se fusionaron en el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUR, manteniéndose una estructura amplia de participación conocida como gran polo patriótico. Petro tiene los ojos puestos en 2026. Sin disimulo, Gustavo Petro agregó que el objetivo de estas organizaciones ganan las elecciones de 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia y el Acuerdo Nacional para la Justicia y la Paz. El líder del Pacto Histórico antes Colombia Humana demuestra, una vez más, que nunca deja de estar en campaña. Pero no la primera vez que el mandatario izquierdista asoma su intención de preservar el poder. A finales de noviembre, cuando comenzó a hablar de organizar un frente amplio pensando ya en las próximas elecciones presidenciales, sugirió que estas fuerzas, entre las que incluyó el Partido Centroerquierdista Alianza Verde y el Liberalismo, lograron mayoría en las elecciones locales. Ya ganaron la presidencia en 2022 y pueden volver a ganar la presidencia en 2026. El Globo de Ensayo de la Constituyente ¿Cómo pretende Petro mantener el control del Ejecutivo? Aún no está claro. Analistas y empresas locales han especulado sobre la intención de apostar por una sucesión al estilo kirchnerista en Argentina. Sin embargo, no se puede olvidar que la fallecida Senadora Piaz Córdoba soltó en 2021, durante la campaña electoral, que quería volver al Congreso a la mano de Petro para cambiar la Constitución. Según expresó en su artículo titulado, Parar para Gobernar Bases de Agenda para un Nuevo Gobierno, que le publicó el Semanario Sandinista Ideas y Debates del Centro de Estudios del Desarrollo Miguel de Escoto Brutman, de Nicaragua. Luego de tener un año instalado, el Congreso de Córdoba propuso, desde su curul, una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva reforma política. Y en ese momento no estuvo solo. Fredo Saade, quien fuera precandidato a la presidencia por el Pacto Histórico, dijo desde sus redes sociales que Colombia decide si dejamos en manos de las mafias politiqueras las grandes reformas que el país necesita o constituyente ya. El gobierno y el poder popular tiene que levantarse para que la constituyente popular sea una realidad. Que una de las proponentes fuera Piaz Córdoba muy cercana a la dictadura chavista y el otro repitiera la retórica discursiva del poder popular, frase agregada por el chavismo al nombre de todos los ministerios, mostraba ya la intención de importantes escuadros del petrismo y llevar a Colombia en la misma dirección que Venezuela, donde el régimen logró secuestrar las instituciones y apelarse al poder mediante una constituyente y una posterior enmienda que permitió establecer la reelección indefinida.